Hoy les voy a leer el ícono de la Sinaxis de los Apóstoles. Sinaxis vendría a ser algo así como la adoración o el reconocimiento de la Majestad de los Apóstoles a Jesús. Ven ustedes que Jesús está arriba de este ícono y están todos los apóstoles reunidos y están sosteniendo ni más ni menos que ese edificio que significa la Iglesia. Es muy lindo y recuerda la lectura del sábado de la octava de Pascua, el que la Iglesia está constituida por los apóstoles. Es decir que Jesús es la cabeza pero que ellos son los miembros y que ellos son aquellos que reciben el poder para ir por todo el mundo y transmitir el Evangelio. Estas palabras no vayan por todo el mundo y transmitan el Evangelio son palabras fundacionales de la Iglesia. Es decir, la misión que tiene Jesús de decir la buena noticia que es el Evangelio que propiamente en su contenido más sustancial es conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Es decir, cambien de vida, amen, perdonen, compartan, sean humildes, no se preocupen por el mañana, no guarden tesoros en este mundo. Todo lo que nos enseña Jesús. Pero el reino de los cielos está cerca. Es decir, esto no es un disparate, no es algo imposible, no es algo difícil de conseguir sino que es algo que podemos conseguir. Y eso está cercano, ¿no es cierto? Es cercano. ¿Por qué? Porque es fácil no preocuparnos por el mañana, evidentemente no. O porque es sencillo no guardar tesoros en este mundo, no. Es porque Dios nos va a ayudar en esta tarea, ¿no? Entonces es como si nos dijeran, construyan ese edificio enorme. Nosotros dijéramos, ¿cómo voy a hacerlo? Si yo no puedo, pero no sé, pero porque les pongo a esta persona que va a construir el edificio con ustedes, ¿no? Y entonces eso sería el mensaje de Jesús. Bueno, los apóstoles tienen como entre sí en sus manos, porque las manos significa la tarea, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer. Tienen en sus manos la construcción de la iglesia, ¿no? Jesús puso en nuestras manos la construcción de la iglesia. Lo curioso es eso, es decir, en la historia de la salvación, que tienen miles de años, piensen que Abraham vivió 1.500 años antes de Cristo y nosotros vivimos 2.000 años después de Cristo, es decir, entre Abraham y nosotros hay 3.500 años. Además, piensen en todos los siglos que hay entre Adán y Eva y Abraham y en todo el tiempo que habrá entre nosotros y el fin del mundo. Es decir, en la larguísima historia del mundo, solamente 33 años el verbo habitó entre nosotros en esta vida histórica y de esos 33 años, solamente 3 años de vida pública y esos 3 años ejercidos en un pequeñísimo espacio como es la Tierra Santa. Es decir, la gran tarea, tanto antes llevada por los profetas sustancialmente como después llevada por los apóstoles, la gran tarea está en manos nuestras. Dios ha puesto en nuestras manos esta gran tarea de la evangelización, ¿no? Es decir, que Roma no conoció a Jesús, conoció a Pedro y que Éfeso no conoció a Jesús, conoció a Juan y que la India no conoció a Jesús, conoció a Tomás y que España no conoció a Jesús, conoció a Santiago y por eso, es decir, el misterio está en que en nuestras manos está este testamento, esta herencia de Jesús, que es el entretejer con nuestras manos la Iglesia anunciando nuestro tiempo, anunciando nuestro espacio, la buena noticia. Conviértanse y que el reino de los cielos está cerca. Evidentemente lo primero que tenemos que hacer es anunciarnos esto a nosotros, ¿no es cierto? Y convertirnos, porque nadie puede dar lo que no tiene y entonces los apóstoles lo primero que tuvieron que hacer fue ellos hacer este camino de conversión para poder después proclamarlo y para enseñarlo. Pero es sumamente importante que la gran tarea de la redención, esto que les digo si bien evidentemente el que redime, el Redentor es Jesucristo él va a utilizar históricamente a los apóstoles que son fundamentales, sin los cuales la fe no nos hubiera llegado a nosotros y bueno, y sin nosotros la fe no le llegaría a otras personas y por eso San Pablo dice, hay de mí si no evangelizaren, ¿no es cierto? Es decir, hay de nosotros, ¿no? Si no cumplimos con esta misión de transmitir el Evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro tiempo y sobre todas las cosas de transmitirlo con la propia vida, ¿no? Porque la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra.